El oficio de sommelier proviene de la edad media En la actualidad el sommelier, como se le conoce en todo el mundo a excepción de España en donde se le conoce como sommelier, es el encargado de analizar el vino desde el punto de vista del consumidor final En el restaurante, el sommelier es la persona de servicio que te asesora al momento de elegir la etiqueta de vino adecuada al platillo en tu mesa Toda esta información la vamos a brindar en forma general